Incentivar también a los padres especialmente, ya que son ellos quienes están al tanto del cuidado de los niños para que puedan realizarse los controles pertinentes. Sí, es muy importante hablar con los padres, insistir con el tema de cepillarse, de comer menos golosinas. Yo siempre en cada consulta que ya estuve realizando durante el año pasado en varias comunidades, entonces les insistí mucho en el tema de la higiene bucal y reducir la ingesta de alimentos azucarados, caramelos, chicles, todo eso, sí, muy importante. En cuanto a la salud bucal, entonces, ¿son varios los problemas que se presentan en las comunidades? Sí, son muchísimos los problemas que se presentan y dolores nocturnos, o sea, los niños pasan muchísimas noches a veces sin dormir debido al dolor. Entonces, lo que estamos haciendo yo considero que es muy importante, sí. En realidad es un requisito que los niños vengan con sus padres para que de repente hay veces que ellos todavía no hablan el español, hablan todavía su idioma, entonces sus padres actúan de traductores y además que le dan un soporte como psicológico o le ayudan, quédate quieto, o sea, en su idioma. Es difícil, siendo yo que no hablo todavía ese idioma, por ahí más adelante.